Hola, hola amigos y amigas, nos encontramos en sesiones en vivo para el cuartel del músico de La Raíz, en una colaboración con Balmaceda Arte Joven, en una transmisión para Red Conce, Canal 48, señal abierta, digital. Y hoy nos visita un artista de larga trayectoria y viene a hablar de su sexto disco personal, en donde fusiona ritmo latinoamericano con un poco de rock y song. Feliciano Saldías. Bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás Pablo? Bien. Gracias por la inspiración. ¿Y el FU? ¿Cómo estás? Bienvenido. Mucho gusto. Bienvenido a esta nueva etapa de La Raíz, donde estamos con sesiones en vivo y es un honor para nosotros tenerte acá. Sí, y para mí igual es bastante especial estar acá compartiendo en tu programa porque he visto la evolución que han tenido para llegar a esto, a esta infraestructura y poder estar haciendo trabajo colaborativo, que igual es súper importante y da estos resultados finalmente. El tener un programa de calidad y poder mostrarlo de la mejor forma posible al público. Muchas gracias. Y vamos a lo que nos llama a esto, tu disco, abrir los ojos. Cuéntanos un poco cómo nace esta producción. Este es mi sexto disco como solista, pero como siempre digo, estos trabajos no tienen mucho de solista en realidad. Es un trabajo igual colaborativo en donde puede contar con la presencia del FU, el Eduardo en batería, Renato Baeza en bajo, César Baeza en guitarra, clarinete y coros. También está Pequeño Venegas en las percusiones. Participó también mi hermana Rosana Saldías en un tema. ¿Qué más se me escapa? Supe por ahí que ella fue la que me enseñó a cantar cuando niño. Así es. ¿Qué más se me puede escapar en la colaboración? No, ahí están todos prácticamente. Esas son todas las personas que participaron en el disco. Ah, el Tony Meya. Ah, verdad, en Abril los Ojos. Sí, Tony Meya de Viración Eleva que también grabó. Y la Pauli, la Pauli Mora igual, pues mi señora, tocó un boleguero en un tema al principio. Así que como puedes ver, igual es un disco que tiene muchas colaboraciones. Bueno, también el arte, el diseño, está hecho por la Tío Récord, por la Pauli igual, desde la fotografía hasta el trabajo físico. Entonces, como bien te digo, es un trabajo colaborativo. Y si no me equivoco, está Mateo también. Ah, claro, están las patitas de mi hijo ahí. Sí, pero no toca en Space Cone, pero ya va a tocar. Vamos a ver a quién le va a ceruchar el piso. Oye, cuéntame un poco, ¿cómo llegas a elegir 10 temas de tantas ideas que van dando vuelta en el momento de decir ya, estos 10 temas van a entrar en el disco? Bueno, porque igual se parte también de una base de temas que son más de 10, ¿cachai? En un proceso, antes como de llegar y decir ya, ahora vamos a trabajar en el disco, hay un proceso compositivo que es, sobre todo en la etapa donde se está acabando la promoción del disco anterior, ¿cachai? Que es como un espacio que queda para poder programarse y poder empezar a componer pensando en un futuro disco, ¿cachai? Y ante eso, bueno, el trabajo ha sido fundamental acompañarlo con los chiquillos porque así, si bien es parte de un trabajo solista, después se va concretando, ¿cachai? Con los músicos se va como trayendo a tierra los arreglos y se van concretando al punto de poder hacerlos canción, hacerlos maquetas primero y después ya decir, sí, estos son los 10 temas y los vamos a grabar. ¿Y eso te llevó el tiempo de cuánto tiempo? En tres semanas hicimos esta discusión, ¿no? Sí, fue súper rápido. En su poco tiempo, ¿el fútbol puede contar un poco la experiencia de su perspectiva? Fue un rápido. Sí, fue bastante rápido, pero nosotros llevamos alrededor de un año tocando ya con esta formación y la verdad es que la química que se armó fue buena desde un principio. Con Feliciano nosotros ya habíamos tocado antes, con Trigo, una banda que teníamos de rock psicohélico instrumental y eso ya llevamos tiempo en eso y la verdad es que incorporarse a estos nuevos temas se dio de manera bastante natural y bastante rápido. Entonces, permitió sacar el disco de una manera rápida, pero de buena forma, en definitiva. Tres semanas igual es como cualquiera que lo ve y escucha y dice... Claro, igual un trabajo sistemático tomando en cuenta desde el día uno, sin parar hasta tener el mastering en tres semanas. Claro, yo me imagino tres semanas fue lo que ya, estos 10 temas vamos a grabar y trabajamos en tres semanas. Fue mezclar y después masterizar, ¿cachai? Ya, no, pero la composición ya... Es que eso fue lo particular, que había un cúmulo de temas y en la medida que se empezó a cerrar, salieron otros que se fueron arreglando también en ese mismo proceso, ¿cachai? Y como dice el FU, aprovechando esa química que se generó en la banda, que esa química se traducía en hacer un trabajo rápido, pero no por hacerlo al lote, sino que porque van resultando rápido un poco las proposiciones que cada uno hace, ¿cachai? Entonces, por eso insisto en eso, de que finalmente somos banda, ¿cachai? No es un trabajo solista 100%, uno propone la idea básica... Claro, viene como Feliciano Saldía, porque tú ya vienes trabajando de años como Feliciano Saldía, más banda. Entonces, bueno, y también en ese sentido el chachi es un pilar fundamental, porque yo llevo tocando con él, no sé cuántos años ya llevamos tocando con él. Y además es Feliciano Saldía, más chachi. Entonces, igual es fundamental ese pilar de hacer como la unión entre la química que hay entre el músico en general y este proyecto solista, ¿cachai? De hecho, hay un formato que tocamos con el chachi, donde tocamos los dos, el toca clarinete. De hecho, hicimos un concierto aquí en el Auditorio Armacea, hace unos años, con los Cuervos del Sur, y tocamos ese formato y fue bastante bonito. Y eso genera también esto como... este piso para poder generar la unión entre todo el grupo musical, ¿cachai? Que se genere un fiato y que eso se vea traducido en un buen registro finalmente. Yo hice la tarea, escuché el disco completo, te lo pedí a través de mail porque no quiero abrir el que tengo en la casa. Entonces, tengo todos los discos ahí cerraídos, como una colección. Y me llamaron la atención un tema como Mi Verdad, que es como el formato clásico que tú siempre has tenido, guitarra y voz. Se asemeja incluso a otras producciones que estudian y toca, pero el corazón es como cuando está en la fogata y nace un tema así. Es que siento que un trabajo solista nunca tiene que perder esa esencia, de partir desde la guitarra y la voz, ¿cachai? De hecho, a nivel de mezcla y a nivel como técnico sonoro, yo procuro cuando... Yo produzco también, porque yo hago trabajo de producción musical, cuando trabajo con otro solista, procuro de que a nivel de plano sonoro se sostenga por la sonoridad de la guitarra y la voz, y el resto sea un acompañamiento, ¿cachai? No así como cuando uno mezcla una banda, por ejemplo, que metes a la voz más entremedio de la mezcla. Aquí no, el concepto de... No es que esté más fuerte la voz, ojo con eso, sino que se sustenta a nivel sonoro las composiciones también en base a una guitarra y una voz. Y por supuesto, eso se potencia mucho más metiendo una batería, un bajo, una guitarra eléctrica, un riff, ¿cachai? Pero esa canción demuestra un poco eso, que es la esencia de las... digamos, de las canciones como parte en general. Y es bien divertido porque en general uno hace como un catastro con otros músicos, rockeros, amigos, punk y todo, y todos parten sus canciones con una guitarra palo. No es solo del ámbito de la trova o de lo romántico. Sí, claro, de ahí parte de la guitarra y la voz. Exacto. Y ayuda harto el verano y la orilla de un río. Y una fogata, y un cañito. Oye, y el disco se llama Abrir los ojos, y el tema principal, o sea, no, si es principal, pero hay un tema que se llama Abrir los ojos, con el que tú partes del disco. Y toca bastante de la temática contemporánea que está ocurriendo en nuestro país, desde fines del 2019, pero tú esto lo grabaste antes, como que vaticinaste un poco. Bueno, igual es como lo que tú vienes haciendo de años, haciendo una crítica social severa. Por supuesto, no solo yo, un montón de otros músicos. Mira, el otro día, bueno, yo participo en un proyecto en Santiago que se llama Hijos de Algo, una banda rock en la que toco. Y tuvimos un concierto hace unos días en Santiago, y hablábamos de eso, o sea, yo hablaba de eso un poco en el show, de que aquí no hay que apoderarse, no hay que generar un caudillismo diciendo que uno lo vaticina, yo escuchaba música un poco en esa parada. O sea, aquí hay un grupo de artistas que durante años estuvo hablando de injusticias sociales que nunca cesaron finalmente, ¿cachai? Mucha gente nos tildaba que estábamos pegados con lo que había pasado en el 73, ¿cachai? Mucha gente decía, ¿cómo tan pegados si tú no viviste? Tampoco tanto la dictadura, o sea, claro, yo nací en 78, pero me crié en dictadura. No vivimos la dictadura, pero vivimos el abuso. Exacto. Que vivimos el abuso y yo, finalmente, no es vaticinar nada, sino que es hablar de lo que siempre estaba ocurriendo, y que por este crecimiento económico falso, esta sensación de jaguares que tuvimos en algún momento, nos estábamos olvidando, y lo estábamos barriendo debajo de la alfombra. Pero después supuró esta mugrecita y rozó a la gente que estaba más tibia en estas circunstancias, que a los que menos les tocaba el conflicto, ¿cachai? Entonces ahora esto nos rozó a todos, es transversal. Y finalmente uno como músico tiene este mensaje ya de años hablando, ¿cachai? Y por supuesto se hace, se articula y se manifiesta ese mensaje ahora en lo que está ocurriendo en las calles. Y claro, el disco fue grabado en agosto, un poco la promoción del disco se vio también un poco frenada porque se cayeron varias fechas con la revolución social, pero eso también generó que fuéramos a tocar a muchas instancias que tenían como función el apoyo al movimiento social, pero todo bien, o sea, yo creo que todo esto tiene que tener un costo, si no cambia de raíz y no se nos mueve la tierra como corresponde, vamos a seguir viviendo en grupión. Yo pillé la esencia de Felicidades al Día, como esa vértebra, o sea columna vertebral que te une en todos los discos, a mi parecer, en tu tema de deshumanidad, que sigue la línea como Hombre de la Tierra, Guaymapu Reclama, Madre Tierra, cuéntame un poco, siempre has seguido Salina, siempre has tocado ese tema. Yo creo que es un tema súper sensible y que en la medida, yo me he dado cuenta en los años que llevo en la música, de que de repente el tema reflota, como que agarra moda, agarra poder, cosas que pasan, pero de repente nuevamente baja la intensidad de lo que me refiero al tema puntualmente de la falta de empatía que tenemos con nuestras raíces en general, con la falta de respeto con nuestras tierras, la falta de respeto con nuestros ríos, la falta de respeto con nuestras etnias originarias, y entonces volviendo un poco a lo que pasa en el conflicto social, también se reflota el tema de la represión que han sufrido nuestros hermanos en Guaymapu, en la Araucanía, y nos damos cuenta del nivel de represión que sufrían al sentirnos reprimidos de la misma forma, entonces siento que es un tema que no puede cesar, es mi bandera de lucha, y no podría no tocarlo en ni uno de mis discos, y con los otros proyectos musicales en los que participo igual, siempre hay una cercanía con eso, siempre hay un, siento que si uno está bien conectado con la raíz, tiene sentido lo que estás haciendo finalmente, y no hablo de un estilo, no hablo de tocar folclore, ponerse un poncho, no hablo de ser una caricatura de un estilo, sino que sentirlo, y que no sea una moda, como lo dijo exacto, exacto, que no sea una moda, porque es una temática que tu has ido tocando disco a disco a disco, y que no solo yo, si la tocó Quilentaro, la tocó Quilapayun, la tocó el Víctor Jara, la han tocado Los Miserables, Machuca, cuando participo en Machuca, transversalidad de estilos, un mensaje que no puede apagarse la llama, ese es un mensaje, tiene que seguir pasando de generación en generación y darnos cuenta que toda esta mierda que estamos viviendo se debe a la desconexión que tenemos con la raíz, todo esa inconsciencia de la persona que se come una pastilla y bota el papel en la calle y sigue raminando, tiene todo un trasfondo de eso, super heavy, cachai, no solo botar un papel en el suelo, sino que, lo que significa le estás enseñando a tu hijo a hacer esa hueá, cachai, le estás enseñando a la gente que te ve que eso es lo correcto, no sé, hay todo un tema de desconexión que siento yo que estas temáticas te hacen, te llaman la atención para estar como vivo con eso, chai, no, pero, para desbailar, para desbailar, exacto, desbailar es gratis como se dice oye, siguiendo con la tarea, escuché el disco completo, tú en tus recitales siempre homenajeas a Joe Vasconcelos y es bueno hacer, como tú lo dices, un homenaje a la persona cuando están en vida, porque cuando mueren, todos se acuerdan, incluso las ventas de los discos de los artistas suben cuando mueren, debería ser cuando están vivos para que les sirva sentí eso con Latido Ancestral, ¿me equivoco? mira, pasa algo bien particular, con Joe Vasconcelos al igual como con muchos artistas con Quique Neira, por ejemplo, con Pedro Fonsea, no sé, son para mí referentes así que los tengo al lado, que he podido compartir escenario con ellos, he podido carretear con ellos entonces, como que se me rompió el paradigma de lo que era una estrella lejana, cachai eso también me ha enseñado a mí a ser cercano con la gente que me sigue, cachai tener una cuota de humildad CJ, alguien puede sacarte una foto, estos artistas me han enseñado eso, los hyba igual, cuando todo es la posibilidad, me gira con ellos pero en general lo que pasa con el Joe, de que yo cuando tenía 7 años, mi mamá me regaló un disco que se llamaba Verde Cerca, cachai, y que era el primer disco solista de Joe Vasconcelos después de haber salido de congreso, y era un disco así que ponte tú, me llamaba mucha la atención porque era un disco fusión, que fue lo mero que me voló la cabeza y también en este sentido con música de raíz, pero él explicaba, por ejemplo salía el nombre del tema y al lado decía zongo, mondongo, maracatú, por darte un ejemplo, ritmos de origen africano no sé si ese era el nombre, pero así lo explicaba, cachai, y eso me llamó caleta la atención así, el desglose, saber que estáis escuchando y el desglose de esta conexión con, no tocar una cumbia por tocarla, cachai, no tocar, sino que todo con un sentido así súper respetuoso hacia las raíces de esta expresión artística, cachai, entonces eso me marcó, toda la vida me marcó así, yo dije, puta, yo estaba en ese tiempo en mi volá con el rock, así como denegando un poco, en los 90 no había mucha conexión con la tierra, cachai, fue una época de denegar un poquito de la raíz, aparte, y entonces, ¿qué me sirvió este disco? de conectarme, cachai, y después ya eso me hizo más sentido cuando tuve la posibilidad de tocar con el Jaiba y con gente de, digamos, con un peso artístico, con el Timimani, expuesto de la posibilidad de abrir el show, con un peso artístico igual heavy, cachai, que te hace sentido, y por eso igual me gusta homenajer al Joe con esta canción con Ciudad Tradicionera, porque es una canción súper fresca igual, que siempre suena moderna, cachai, nosotros la versionamos igual un poco respetando los arreglos básicos, pero no, bacán, bacán versionar a artistas que están activos y que se merecen una ovación en vida, pues más que, como decíamos, como que todos los muertos son buenos cuando se ven, cachai, claro, a pesar, hay que decir al tío, no, no fuiste tan bueno, pero musicalmente sí. Oye, y el otro tema que me llamó harto la atención fue el día final, habla de, aprovechar el tiempo al máximo, yo lo veo así, pero estamos hoy, aprovecha hoy, no el enfoque del pasado mañana. O sea, no quedarse los problemas, yo creo que cuando uno no ve la solución, se lo ama, porque pierde más tiempo, es difícil igual, porque de ahí al acto es difícil, si yo lo propongo, no es como algo, y para guayar, no, no es así, es una proposición para, para tirar para arriba, básicamente, no, pero el mensaje aprovecha el día a día como que fuera el último, a mí me pasa con los escenarios, cachai, tiempo de calvidad, yo siempre he pensado de que el escenario donde me subo hoy día puede ser el último, porque voy a salir de aquí a la esquina y me pueden atropellar, no es que ande pensando en fatalidad todo el día, pero es real, pues sí, somos súper frágiles, cachai, entonces yo tengo colegas músicos que de repente andan de gira, músicos consagrados, cachai, y andan cansados, y se quieren pa' su casa, y como que ya están cansados de lo que hacen, y como que yo digo, puta, a mí nunca me va a pasar esa hueá, cachai, porque primero amo lo que hago por sobre todo, y segundo, como que saco energía de flaqueza cuando estoy cansado y cuando también ando en gira, y tercero, porque siento que la vida no la tenemos comprada, entonces como, un día va a estar tocando y al otro día va a estar viejo, o no sé, te puede pasar cualquier cosa, entonces siento que hay que aprovechar el día a día, sobre todo cuando uno se desenvuelve en una actividad tan bonita como es el arte, cachai, nunca hay que subestimar el estar en esto, cachai, hay un montón de gente que están pegadas de mierda y que dan su vida por su estabilidad económica y finalmente terminan la vida súper frustrados, cachai, y uno que está cerca de una actividad artística tiene que dar las gracias y ante eso disfrutar los escenarios y la vida en general, día a día, no. Cuéntame un poquito tú, cómo ha sido trabajar este año con Feliciano, es muy mañoso, muy exigente. No, súper bien, como les comentaba, nosotros ya tocábamos de antes en otro proyecto, y siempre ha habido una buena conexión en definitiva, y lo bueno es que en la banda que tocábamos antes, él tocaba bajo, entonces el bajo y la batería siempre tienen que, yo toco batería, tienen que conversar más. Correcto, ahí basta la conexión de todos los temas. Exactamente, entonces creo que ahí también fue una buena escuela para poder vincularse de una mejor manera a la hora de componer y tocar temas. Súper buena la experiencia, o sea, yo he aprendido bastante tocando no solamente con Feliciano, no sé, no, con Chachi, con Renato, con el percusión Mr. Peque, son todos unos excelentes músicos y uno igual lo agradece y aprende mucho de eso. Igual nunca he dejado de tocar batería, toco desde los 11 años y creo que en esta época es donde más pino le he puesto para ir mejorando, para ir aprendiendo, estudiando. Entonces, para mí es súper importante estar en un buen nivel para que el proyecto en definitiva surja de una mejor manera y excelente. Ha sido una muy buena experiencia trabajar con los chicos. ¿Qué edad tienes tú? Tengo 26 años. ¿26? Yo te cuento... Sabia joven. A mí me cuesta, se lo dije a Feliciano una vez, entrevistarlo y no parecer fan, porque yo lo sigo desde Gurka, y de hecho la banda que más me ha gustado, y te cuento una anécdota, yo estaba a cargo de una sala donde enseñar con Gurka, y yo siempre, mi horario de banda era después de Gurka, entonces un día llegó Feliciano y el bajista que cerca de la casa me dijo, oye, ¿van a enseñar los Gurka? No, 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 ya dije por qué no vino el guitarrista, así que yo qué choqueaban hacer algo, o sea, Nadine se toma la guitarra y empieza a tocar y toca la guitarra como que no... ¡No faltó el guitarrista! ¿Cachai? Ah, ya, nosotros mirando por la ventanita al ensayo de Gurka, güey. En ese entonces viene... Con ojos rojos, güey. Y... A la semana siguiente pasa y no llega el piter, el baterista de ese entonces. Y me digo, Gonzalo, vente, porque mi día sí que no toca, güey. nos van a tocar batería y cuando empiezo a verlo empieza a acomodar una así que tenía un profesor de lo que te falte él tocaba bajo con nosotros antes en la comunicación cualquier duda que tengas en batería yo creo que te las ha sacado un montón de veces de todas maneras hay algunos temas que igual en un principio eran ritmos que yo no estaba tan acostumbrado a tocar yo igual toco desde chico y siempre me he movido en bandas más rockeras y cuando más chico metalera entonces si bien he estudiado los ritmos latinos es distinto estudiarlo y tocarlo y como solo a estar en una banda el relleno es distinto exactamente entonces hay temas que en definitiva yo he aprendido ciertos ritmos distintos a la hora de tocar música con este proyecto yo no toco batería pero me manejo un resto pero si es más fácil tocar o sea, no más fácil se hace más llevadero tocar rock un poco más rápido que de repente me dicen ya le doy algo lentito y aquí le pego como relleno claro, no hay en general en los ritmos latinoamericanos están dados por esto que se llama el síncopa que es como este quiebre rítmico que tienen y eso es difícil por ejemplo los gringos eso no lo tienen a flor de piel nosotros los latinos no, nosotros tenemos ritmos sabrosos y en Chile son un poco secos ahí o sea, no nos tocó lo que les tocó a Uruguay por ejemplo con los esclavos negros que llegaron por eso ellos tienen el candombe o a los colombianos ni hablar nosotros somos un poquito duros a nivel de ritmo pero nos hemos ido empapando igual en la media que se ha generado sincretismo cultural que han llegado los hermanos claro, esta cultura multiracial que tenemos nosotros va a ser el manso provecho para todos que los negros hayan llegado a Chile mortal así que vamos a nos vamos a potenciar en todo aspecto hasta el deporte oye, cuéntame un poco tenemos el set armado para que ustedes hagan una muestra ahora de lo que es el disco ¿qué nos van a mostrar? ya vamos a tocar un set de cinco canciones donde vamos a partir con un tema del DVD de la producción anterior siento que sentimos con los chicos que tenemos que tocar este tema por el mensaje que tiene actual sobre todo para los personajes que han puesto su su vanidad por sobre los intereses del pueblo porque finalmente querer ser millonario por sobre los intereses del pueblo es pura vanidad con esa canción vamos a abrir después vamos a estar tocando el día final que es el primer single de abrir los ojos después vamos a tocar de su vanidad que también es un tema que seguro va a ser uno de los singles futuros de este disco vamos a hacer un video porque también tiene una letra muy muy contingente habla de básicamente de lo de lo individualista que hemos sido hacia nuestro medio ambiente después de eso vamos a tocar el motivo que es un tema igual bien particular del disco porque es como el tema rockero del disco y a la banda en general nos gusta mucho tocarlo porque también es un tema que vuelve a mi raíz musical como sonoridades como latidos de la tierra de mi primer disco o de mis bandas más rockeras en las que puedo participar entonces un tema así bien rajadito bien rockero medio fall rock y vamos a también vamos a tocar un tema que se llama Siempre has estado aquí que es un tema del disco que está dedicado al Mateo a mi hijo que tiene un año y medio y por supuesto me voló la cabeza su llegada y por supuesto no podía no dedicarle una canción a este disco y eso ahí están los cinco temas ese set vamos a hacer gracias por estar acá gracias a ustedes felicitaciones por el disco felicitaciones a ustedes como banda bueno nos pueden escuchar en la red social igual en instagram en facebook pronto vamos a subir toda la discografía a spotify y por supuesto siempre andamos con copias físicas en todas las tocatas y se venden muy bien y por supuesto quiero nuevamente agradecer a la Tío Récord por este hermoso trabajo amigos Feliciano Saldías aquí en sesiones en vivo Cuartel del Músico y de La Raíz adelante maestro el escenario es suyo vamos pensando que todo estará bien vivimos en una burbuja hecha de hiel vas arrasando sin mirar alrededor destruyes todo en demasí y sin razón te vas creando una verdad que no es real vas arrasando con toda realidad y no te quieres detener no sabes que vas a perder solo tú quieres ganar aunque vayas pisoteando a los demás para firmar tu vanidad y no te quieres detener no sabes que vas a perder no sabes que vas a perder no sabes que vas a perder solo tú quieres ganar aunque vayas pisoteando a los demás para firmar tu vanidad tu vanidad Oh, 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 oh Hay que alejar todo lo que está mal Para cambiar toda esta realidad Y así dejar ese miedo inicial De no saber qué pasará el día final Como si fuera hoy el día final Yo vivo aquí y sigo así En ti yo puedo ver más allá Amor de verdad que perdurará Hay que alejar todo lo que está mal Para cambiar toda esta realidad Y así dejar ese miedo inicial De no saber qué pasará el día final Oh, 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 oh Hay que alejar todo lo que está mal Para cambiar toda esta realidad Y así dejar ese miedo inicial De no saber qué pasará el día final El día final Oh, 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 oh Hey, dime qué pasará El día final Este tema está dedicado a todas las aguas libres Que tienen que correr por nuestro Chile Y por todo el mundo Deshumanidad Es hora de hacerse cargo del dolor Que provocamos depredando sin razón Porque no somos los dueños De esta tierra que nos vio nacer Es hora de hacerse cargo de una vez El río retoma su curso otra vez Es la tierra que está viva Desgarramos su bendita piel Hay que despertar Pues la tierra de nosotros ya se limpiará Pues no somos más Que el virus de esta enfermedad Acallamos nuestro lado primitivo Aludiendo humanidad Deshumanidad Deshumanidad Hay que despertar Pues la tierra de nosotros ya se limpiará Pues no somos más Que el virus de esta enfermedad Apagamos nuestro lado primitivo Aludiendo humanidad Deshumanidad 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 Puedo continuar aquí Borjando nuestra historia Que nos tocará Muy bien Borjando en mi memoria Y aquí estás Al fin Has llegado de aquel viaje Tanto te imaginé Así Siempre has estado aquí Puedo recomenzar En ti Cambiaste esta historia Así te reflejé Muy bien Muy bien Te imaginé Así Siempre has estado aquí No 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 te imagines aquí Siempre has estado aquí Siempre has estado aquí Siempre has estado aquí Siempre has estado aquí Como empezar la memoria nos puede ayudar Y así descubrir los momentos que nos han marcado para siempre Llegamos llorando a esta indolente realidad Somos como frutos desechable humanidad Dime dónde estará el motivo que demuestre la verdad A tu propia verdad en paz Cómo no entender Condicionas lo que no ves Que se entregue a tu alma la verdad Que se entregue a tu alma la verdad Es el cuerpo que a la tierra volverá Que se entregue a tu alma la verdad Dime dónde estará el motivo que te haga llegar A tu propia verdad en paz A tu propia verdad en paz Dime dónde estará el motivo que te haga llegar Dime dónde estará el motivo que te haga llegar Dime dónde estará el motivo que te haga llegar Dime dónde estará el motivo que te haga llegar A tu propia verdad en paz Dime dónde estará el motivo que te haga llegar Vamos pensando que todo estará bien Vivimos en una burbuja hecha de miel Vas a arrasar